Vamos a comentarlo, recordad que todo esto tiene que ver precisamente con la fiesta de Tabernáculos, todo ese episodio de la vida de Jesús y este capítulo nos va a llevar al siguiente donde va a ser prácticamente la muestra clara de cómo Jesús verdaderamente vuelve en Tabernáculos. Pero mientras intentaremos extraer con la ayuda de Dios mucha de la enseñanza posible que es interminable que allí aparece. Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro, nos dirigimos a ti Señor una vez más para que el Espíritu Santo sea nuestra guía, sea el que nos conduzca al conocimiento de toda la verdad, de la luz en Cristo. Y te queremos pedir que tu verdad, tu palabra, Cristo habite dentro de nosotros. Vayamos comprendiendo cada vez más cosas y que no solo sea teoría en nuestro conocimiento, sino que sea de práctica total en nuestras vidas. Cambia Señor de nosotros todo lo que hay mal. Eidonos a ser humildes y humíllanos tanto como haga falta para que tengamos tu carácter y podamos ser una luz a su vez para muchos. Perdona todos nuestros pecados y ve uniendo a tu pueblo a pesar de tantas dificultades y problemas como hay por todos lados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y por el perdón de todos nuestros pecados. Amén. Bien, el tema de hoy es extenso, muy extenso. Difícilmente vamos a terminar todo ese capítulo. Pero vamos a centrarnos, eso sí, al menos en una parte importante de él. Y veréis con qué tiene relación. Antes de nada, un texto bíblico. Juan 8, 12. En este texto nos dice Otra vez Jesús les habló diciendo Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estuvimos hablando de la verdad en comparativa, en sustitución a Cristo mismo, ¿no? Que se correlaciona totalmente con él. Pero hoy vamos a ver cómo la luz, una vez más, es lo mismo. Tiene que ver relación directa con Cristo y vamos a ver qué relación directa tiene con la fiesta de Tabernáculos. Primero una imagen de portada, la que estáis viendo aquí, donde hay una representación de cómo más o menos era posiblemente el templo en los tiempos de Cristo. El segundo templo, conocido así como el templo de Herodes, con su gran magnificencia que, al menos en la ilustración, no da esa sensación. Pero vamos a ver algo de la descripción de cómo era. Pero hay otra imagen, que es la que está a mis espaldas. Es esta. Esto va a aparecer también en este capítulo. Por un lado vemos a alguien muy conocido. Pero por el otro lado también. Uno, evidentemente, es una representación de alguien que existió hace muchos años, Abraham. En el momento culminante de lo que parecía que iba a ser el sacrificio de su propio hijo Isaac. Esto aparece también en este capítulo. Y veremos qué tiene que ver con todo lo que mostraremos. Pero a su lado hay la imagen, que ahora estoy cubriendo, de un señor, aunque aquí parece de Cinemascope, porque la fotografía nos ha quedado alargada, de esas películas antiguas de a color, que empezaban así, alargadas. ¿Os recordáis? Bien, este señor es el Papa, el actual, el Papa Francisco. Veréis qué tiene que ver, no ya él en sí, sino lo que es el papado en sí, lo que él representa. Curioso que uno tiene el sacrificio de su hijo ante él y el otro tiene un obelisco enfrente. Ya veremos qué relación hay de todo ello. Vamos ya, sin más, adentrarnos directamente en la lectura del deseado de todas las gentes. Capítulo 51, titulado, ya lo veis, la luz de la vida. Recordad, esto sucede en tabernáculos. Otra vez, pues, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Empezamos con este texto, nosotros, y ella, Ellen White, escribe empezando también con este texto. Una clara contraposición entre tinieblas y luz. Si luz es asociado a Cristo, ¿tinieblas puede ir asociado a él en sí? En este caso es la oposición total. Bueno, es cierto que hay un lugar, un texto bíblico, donde dice que el Señor habita en tinieblas también, entre tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? Que es el mismo Satanás, que algunos dicen es que es el que toma el nombre de Yahvé o Jehová, y es el satánico que se hace aparecer y simular ser Dios, y es el del Antiguo Testamento que es tan malo. No, no tiene nada que ver con eso. Ya lo mostramos cuando hablamos de Orión, si no recuerdo mal, como ese estar en tinieblas, el trono de Dios, no es precisamente por cuestión satánica, sino por el lugar que está en Orión. La oscuridad que hay a su alrededor, que eso es otra historia. Pero bien, ya sabemos diferenciar entre una cosa y otra. Vamos a ver por qué Jesús habla de que él es la luz del mundo. Y la gran cuestión, si lo sigues no andarás en tinieblas. Aquí está claro, o luz o tinieblas. ¿Hay un medio sol y una media sombra? Aquí es una cosa u otra. No hay alternativa. Cuando pronunció estas palabras, Jesús estaba en el atrio del templo, en el patio, especialmente relacionado con los ejercicios de la fiesta de las cabañas. Fijaos que es el momento en que él habla de ser la luz del mundo, en la fiesta de las cabañas. ¿Cuándo Jesús vuelva por segunda vez, vendrá todo oscuro? Él vendrá a medianoche, sí. Pero él viene con un gran resplandor, que es cuando más se ve, cuando hay oscuridad alrededor, precisamente. Bueno, pues esto ya nos tiene que empezar a hacer relacionar algo. Fiesta de cabañas, luz del mundo, Cristo. Y ya sabemos, fiesta de cabañas, retorno de Cristo, segunda venida. En el centro de este patio se levantaban dos majestuosas columnas que soportaban portalámparas de gran tamaño. Esto hay mucha gente que lo desconoce, que había lámparas de gran tamaño allí. Hay otros personajes que han escrito sobre cómo era el templo en esa época, personajes históricos, y ya describían todo ello. Lo curioso es que aquí aparecen dos majestuosas columnas. Y una vez más hay personas que pueden pensar, estas son Jaquín y Boaz, las dos famosas columnas y tal. Bueno, pues veremos si esto es exactamente así. Había más de esas dos columnas. Mirad qué nos dice ahora. Después del sacrificio de la tarde, se encendían todas las lámparas que arrojaban su luz sobre Jerusalén. ¿Por qué arrojaban su luz sobre Jerusalén? Estaban precisamente dentro del sector del templo. ¿Y estaba hundido el templo? No, estaba en un monte. Había que ascender para llegar a él. Desde allí, la iluminación tenía que extenderse. Fijaos, ¿y Jesús qué dice? Soy la luz del mundo. Esa luz que brillaba allí, esas lámparas, estaban haciendo referencia al mismo Cristo, que iba a ser el que iluminase a su pueblo. Esta ceremonia estaba destinada a conmemorar la columna de luz que guiaba a Israel en el desierto y también a señalar la venida del Mesías. Ambas cosas. Les hacía recordar cuando salieron de Egipto, esa protección divina, como una columna, ¿verdad? Pero además, señalar la venida del Mesías. ¿Qué venida del Mesías? Y la primera también, las dos. Por tanto, doble aplicación, dos columnas. Por la noche, cuando las lámparas estaban encendidas, el atrio era teatro de gran regocijo. Los hombres canosos, los sacerdotes del templo y los dirigentes del pueblo, se unían en danzas festivas al sonido de la música instrumental y el canto de los levitas. Era una fiesta de regocijo absoluto. Participaban los dirigentes religiosos, el pueblo, con instrumentos, danzando, de contentos que estaban, porque simbolizaba lo que hemos visto. Por la iluminación de Jerusalén, el pueblo expresaba su esperanza en la venida del Mesías para derramar su luz sobre Israel. Y tenían a la luz allí, ¿y lo aceptaron? Curioso, ¿eh? Los símbolos que se les habían dado a través de lo que había en ese lugar, eran rechazados. Aceptaban lo que veían, pero no sabían aplicarlo. Sí, sería para el Mesías, y lo tenían allí y no lo reconocían. Cuesta entender, ¿eh? Pero para Jesús la escena tenía un significado más amplio. Como las lámparas radiantes del templo alumbraban cuanto las rodeaba, así Cristo, la fuente de luz espiritual, ilumina las tinieblas del mundo. Ahí está la diferencia. ¿Sin esas lámparas encendidas había luz en el lugar? No, oscuridad absoluta. ¿Sin Cristo en el mundo habría luz? Pues no, habría tinieblas. Sin embargo, el símbolo era imperfecto, como siempre pasa, ¿no? Todos los símbolos son imperfectos. Aquella gran luz que su propia mano había puesto en los cielos era una representación más verdadera de la gloria de su misión. ¿Cuál es esa luz que había puesto en los cielos? El sol. El sol como símbolo de Cristo, ¿no? Era de mañana. El sol acababa de levantarse sobre el monte de las olivas y sus rayos caían con deslumbrante brillo sobre los palacios de mármol e iluminaban el oro de las paredes del templo cuando Jesús, señalándolo, dijo Yo soy la luz del mundo. Son escenas que cuando lo lees y te sitúas en el momento en que está diciendo esas palabras, con ese contexto de lo que está aconteciendo, es impresionante. El momento en que la gente ve que el sol despunta, empieza a reflejarse en esos lugares y en el mismo templo de oro, chapado de oro, reflejando la luz solar, ¿no recuerda alguna pirámide? Y a la estatua de Nabucodonosor, sí, claro, del oro, reflejando. Bueno, pues todo tiene sus connotaciones. Y Jesús señala ese reflejo que se estaba viendo y dice Yo soy la luz del mundo. ¿Os imagináis a Jesús señalando ese reflejo de luz? Es tremendo. La gente ya no iba a olvidar nunca cuando viera un reflejo de la luz ante el oro que Jesús no era la luz del mundo. No podían olvidar eso. Era la luz del mundo y se lo demostraba. Mucho tiempo después, estas palabras fueron repetidas por uno que las escuchara en aquel sublime pasaje. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. ¿Os habéis fijado? En él estaba la luz. Nos dice, en él estaba la vida. Y nos dice, y la vida era la luz de los hombres. Bueno, cuando miráis artículos de ciencia, vais a ver cómo resulta que se han encontrado desde hace años algo dentro del cuerpo humano que curiosamente emite luz. Vida dentro de nosotros puesta por Dios. Somátides. Pero hay alguien que puso eso dentro de nosotros. Y hay alguien que también nos cubrió de luz en un principio en la creación. Adán y Eva, ¿qué pasa? ¿Estaban todos oscuros? No. Estaban recubiertos de una gran luz. ¿Cuando Jesús vuelva no estará recubierto de una gran luz también? Por tanto, la vida suya nos la transmite. La vida era la luz de los hombres. Su vida en nosotros como luz. A veces solo cogemos la parte espiritual, pero también hay una parte física que nos está mostrando eso. Pero interesante. Porque aquí ya empiezas a relacionar. Y la luz en las tinieblas resplandece, resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Resplandecemos como luminarias entre el mundo? ¿El mundo está en tinieblas o tiene una luz asombrosa del conocimiento de Dios? Del veraz conocimiento de Dios. Está fatal. Y nosotros demostramos con nuestro carácter, nuestra forma de ser, con nuestras palabras, nuestras acciones, que somos el reflejo de Cristo entre los hombres, dando esa luz al mundo. Claro, porque en un momento ahora te vienen flashes de tu vida y dices, uff, y ya agachas la cabecita y te vas. Yo creo que nadie puede decir, ¡ah, yo sí! Bueno, ojalá lleguemos a ese punto, porque de momento creo que nadie puede decir, ¡ah, yo sí! La luz en nosotros. Y Cristo era el ejemplo. Siempre tengamos presente, Jesús es la luz. ¿Nosotros qué debemos ser? Su reflejo. ¿Emitimos luz propia nosotros? Todo lo que sabemos se lo debemos a Él. Todo lo que transmitimos puede ser gracias a Él. De lo contrario, si no emitimos esto, ¿qué vamos a emitir? Oscuridad a nuestro alrededor. Un áureo. ¡Ah, la luna! Sí, somos reflejo. Los que habéis tenido experiencias con demonios, sabréis que cuando hay manifestaciones de estos entes, muchas veces se muestran entre tinieblas. ¿Ves tinieblas allí? Realmente, niebla densa. No es de extrañar que la luz verdadera destaque entre todo eso. No es de extrañar para nada. Y mucho después de haber ascendido Jesús al cielo, perdón, dice, era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y ahora algunos dirán, esto es falso. A Jesús no lo ha conocido todo el mundo. Aún hay personas que no han oído hablar nunca de Jesús en este mundo. Por tanto, ¿está mintiendo aquí? Vais a ver que ella dice algo muy interesante. A veces nosotros, cuando hablamos de personas de otras civilizaciones, durante años pasados, incluso quizás presentes, podemos tener la tendencia como cristianos a decir que, bueno, esas personas decían grandes proverbios, grandes enseñanzas, pero estaban equivocados, no tenían a Cristo. Vamos a ver si muchas veces el Señor cataloga igual como nosotros, como cristianos adventistas que sabemos tanto, si los cataloga igual. Si esas personas siempre han sido agentes demoníacos, o a veces también Dios los ha permitido en su luz para poder ser luz a esa nación. dándoles el conocimiento del bien. No exactamente de Jesús, pero sí del bien. Dice que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. ¿Eso ha pasado en todas las culturas? ¿En todas las civilizaciones? ¿Que han aparecido personajes sabios, aunque no hayan seguido a Cristo porque no lo conocían? Veremos qué nos dice ella. Y mucho después de haber ascendido Jesús al cielo, Pedro también, escribiendo bajo la iluminación del Espíritu Divino, fijaos, la iluminación ahora asociado con el Espíritu Santo, recordó el símbolo que Cristo había usado. Tenemos también la palabra profética más permanente. Fijaos, permanente, a veces leemos segura, depende de la traducción. ¿Segura? Cierto, claro que sí. ¿Permanente? Pues aún nos da una connotación de tiempo. A la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y la palabra profética, hoy lo hablamos en la Escuela Sabática, ¿cómo está siendo desechada? ¿Cómo está siendo despreciada, cambiada, malinterpretada? ¿Y qué sucede? Si eso ya no importa o se malinterpreta, ¿puede haber luz? Fijaos que es importantísimo. Tenemos la profecía para estar bien anclados. Si dejamos la profecía estamos perdidos. No son palabras nuestras de fanáticos de profecía. Son palabras del apóstol Pedro inspirado por Dios. Y mirad con qué lo ejemplifica. A la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Recordáis una cierta imagen icónica en este mundo de una estatua con una antorcha que ilumina por las noches? La estatua de la libertad en Estados Unidos. En Francia. Bueno, también hay otros lugares donde la tienen. Y que además es una representación de la masonería. Es curioso, como siempre los mismos símbolos para Dios pueden ser utilizados por el lado oscuro. Pero en este caso la situación es la que es. Antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Cuando el día esclarece ¿qué sucede? ¿Se ve igual la luz? ¿Desantorcha? ¿Se ve igual? No. Ya no lo aprecias porque hay mucha más claridad. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿El lucero de la mañana quién es? Es Cristo. Pero curiosamente el lucero de la mañana también es alguien más. ¿Satanás? ¿Os dais cuenta cómo un mismo texto puede ser interpretado hacia la verdad de Dios o puede ser llevado a Satanás? Satanás siempre plagia las cosas de Dios. Es la forma que tiene para engañar, usurpar todo lo divino para después llevar a la gente a su terreno. El lucero de la mañana tiene que salir en nuestros corazones. Si Cristo no sale en nuestros corazones ¿qué estamos haciendo? El pamplinas, el papanatas, decirle como queráis. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Cristo sale? ¿Va a salir así en nuestros corazones? Porque si ese no es el objetivo de nuestra vida se acabó. ¿Pero os dais cuenta que eso va relacionado con la palabra profética? ¿Cómo va a salir la luz de Cristo dentro de nosotros hacia los demás? Si desechamos la palabra profética, si despreciamos el mensaje del cuarto ángel para el último tiempo, si desechamos Daniel 11 versículos finales tal como estamos viendo que se están produciendo con las cosas de Medio Oriente, si desechamos que Europa más no se unirán dice Daniel 2 y lo estamos comprobando. Si no predicamos de eso ni nos da la gana de creerlo ¿qué luz vamos a emitir? Ni con pilas vamos a hacer luz. Seremos una desgracia para la humanidad diciéndonos cristianos e incluso adventistas. Seremos fuente de tinieblas, fuente de llevar a la gente a la perdición en vez de llevarla a la luz que es Cristo. por eso las palabras de Cristo nunca pasan de moda porque lo que dijo allí ahora tiene un valor aún más sumamente especial porque tiene la aplicación mayor cuando Cristo está a punto de volver siendo realmente la luz para desechar las tinieblas para siempre. En la manifestación de Dios a su pueblo la luz había sido siempre un símbolo de su presencia a la orden de la palabra creadora en el principio la luz resplandeció de las tinieblas. Nos está hablando del Génesis. Recordad el sol ya estaba cuando el Señor empieza a formar la vida en el planeta tierra. No, aparece en qué día? En el cuarto. Recordadlo la importancia en el cuarto día el sol que es símbolo de Cristo en el cuarto milenio desde la entrada del pecado ¿quién aparece? Bueno, desde la entrada del pecado no, ya desde la misma creación aparece Cristo. Qué cosas, ¿no? ¿Por qué el Señor no genera el sol en el primer día? Nos estaba dando ya un mensaje directo. y en el séptimo reposa en la creación si en el cuatro aparece él y como símbolo histórico en el cuatro mil aparece como su primera venida ¿qué va a suceder precisamente en el día de reposo? Pues su segunda venida es que es obvio por tanto en el tercer milenio después de haber aparecido. Bueno, pues nada sigamos sin querer entender esas cosas y una vez más desecharemos la palabra profética más segura más permanente. Dios en un principio dice que hace resplandecer la luz de las tinieblas. Algunos dicen era la luz del mismo Dios que emitía y por tanto resplandecía entre las tinieblas. Bueno, la explicación queda un poco así. Hay una luz una separación entre más claridad y tinieblas. Eso sí. ¿Cómo lo hace exactamente? Ahí queda la incógnita. Bueno, lo importante es que el sol aparece en el cuarto, no es en el primero. La luz fue envuelta en la columna de nube de día y en la columna de fuego de noche para guiar a las numerosas huestes de Israel. Por tanto, eran dos columnas, ¿no? ¿Cambian? Claro. ¿Y qué había en ese templo? Dos columnas. La luz brilló con tremenda majestad alrededor del Señor sobre el monte Sinaí. Vaya que si recordamos esto, que se lo digan a Ángel, ¿eh? Que tuviste una piedra de esas quemada en tu mano del monte Sinaí. Porque era luz y fuego abrasador. Las dos cosas. La luz normalmente emite calor, ¿no? Por norma general. La luz descansaba sobre el propiciatorio en el tabernáculo. ¿Qué luz es la que descansaba allí? Era la manifestación de Dios mismo. El tabernáculo también es tabernáculo. Claro, el tabernáculo es tabernáculos y asociado con toda la misma fiesta también de tabernáculos y demás, ¿no? Sí. La luz llenó el templo de Salomón al ser dedicado. Sí, no se llenó de tinieblas el templo, ¿eh? Se llenó de luz. La luz brilló sobre las colinas de Belén cuando los ángeles trajeron a los pastores que velaban el mensaje de la redención. Fijaos como cada vez que hay algo importante hay luz. ¿Sí? La luz está sobre el templo de Salomón en tabernáculos. Sí, en tabernáculos, es cierto. Allí es cuando el templo de Salomón recibe esa luz precisamente. Todo esto lo iremos ampliando en temas que aún vendrán si Dios quiere sobre precisamente la fiesta de tabernáculos porque realmente da mucho de sí. Y los ángeles se aparecen a los pastores ¿en qué forma? ¿Lo recordáis? Como estrella de luz. ¿Y qué seguían los magos de Oriente? Dios es luz y en las palabras yo soy la luz del mundo. Cristo declaró su unidad con Dios y su relación con toda la familia humana. Fijaos que dice yo soy la luz del mundo. Por un lado habla de que es la luz del mundo pero por el otro lado utiliza las dos palabras primeras que dice yo soy. Cuando él estaba pronunciando esto estaba diciendo que él era el de antes y encima evidentemente Dios el que da la luz. Claro qué gracia les hacía a los que lo estaban yendo a perseguir todo el rato. Era él quien al principio había hecho que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él es la luz del sol la luna y las estrellas. más claro. Hemos hablado de todos estos temas en las conferencias. Él era la luz espiritual que mediante símbolos figuras y profecías había resplandecido sobre Israel. Por tanto Israel tenía cuantas cosas para determinar la luz a Cristo. Símbolos figuras figuras no está hablando de estatuas está hablando de formas de hablar y qué más profecías. Lo tenían todo no tenían excusa lo tenían todo y luego va y aparece el mismo diciendo que él es todo ello. Como los rayos del sol perdón pero la luz no era dada solamente para los judíos y ahora entendréis lo que antes os he comentado la luz no era dada solamente para los judíos atención a esto como los rayos del sol penetran hasta los remotos rincones de la tierra así la luz del sol de justicia brilla sobre toda alma sobre toda alma pero si hay gente que no ha conocido a Cristo decíamos cómo les brilla si no lo han conocido si no lo han visto si no saben nada de él pues ya vamos a verlo ahora aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo afirmación rotunda alumbra a todo hombre que viene a este mundo puede haber excusa antes de ver lo que está explicando ella puede haber excusa si tomamos estas palabras como literales para no poder ser salvo porque yo no conocía a Cristo puede haber excusa no nos lo dice claramente alumbra a todo hombre que viene a este mundo aquel que era la luz verdadera y como lo ha alumbrado si no se les mostró el mundo ha tenido sus grandes maestros hombres de intelecto gigantesco y penetración maravillosa hombres cuyas declaraciones han estimulado el pensamiento y abierto vastos campos de conocimiento y esos hombres han sido honrados como guías y benefactores de su raza toma a quien hará referencia bueno pueden venirnos muchos nombres mundo oriental mundo de otros lugares indios demás que han habido personas que les han dejado una sabiduría de conceptos de moral de transmisión de un buen camino no les habrán dicho sobre el sábado no les habrán hablado de Jesús porque no sabían nada de eso pero Dios los ha utilizado como guías y benefactores de su raza os dais cuenta y a veces creemos no si no sabes nada de Jesús no te puedes salvar sabéis que hay hay personas que dicen eso hay cristianos que son capaces de afirmar eso Zacarías es claro cuando escribe ese texto sobre Jesús estas señales en tus manos que son con ellas fue herido en casa de mis amigos dirá Jesús jamás han conocido de Jesús y lo van a ver porque los ha resucitado los ha salvado se van a quedar sorprendidos esa gente siguió buenos caminos porque van a ser juzgados esa gente que no ha conocido a Cristo por su conciencia Pablo nos lo dice y es obvio si no Dios sería justo Dios sería injusto podría haber salvación para tantos millones de personas que no habían oído hablar nunca en la historia en seis mil años sobre Jesús no podría haber salvación sobre ellos sería un auténtico disparate judicial por parte de Dios y Dios es justo y no va a actuar así bueno mirad que más nos dice ahora pero hay uno que está por encima de ellos de estos maestros sabios y lo dice en mayúscula más a todos los que le recibieron dio les potestad de ser dichos hijos de Dios a Dios nadie le vio jamás el unigénito hijo que está en el seno del padre él le declaró podemos remontar la línea de los grandes maestros del mundo hasta donde se extienden los anales humanos pero la luz era anterior a ellos entonces ¿cómo recibieron esta luz estas personas? alguien se la iba a dar ¿no? y era la misma luz del mundo el mismo Cristo como la luna y los planetas del sistema solar brillan por la luz reflejada del sol así hasta donde su enseñanza es verdadera los grandes pensadores del mundo reflejan los rayos del sol de justicia hasta donde dicen las cosas correctamente están reflejando la luz de Cristo pueden haber cosas en las que no pero en todo eso ¿qué reflejan? la luz de Cristo el conocimiento que él les ha impartido como seres humanos aunque no supieran la verdad pero los ha guiado pues esto es precioso es precioso porque ya no podemos decir mira los que han seguido a este al otro a él no sé qué se van a perder todos no ¿cómo podemos aseverar eso? sería una locura un disparate habrá gente de todas las razas de todas las épocas que van a ser salvos una enseñanza que cabe destacar aquí últimamente también está de moda para algunos comentar sobre ciencia y decir que la luna emite luz suya propia que por tanto es falso que hayan ido a la luna etcétera etcétera bueno yo no me voy a poner si han ido el hombre a la luna o no pero es claro la inspiración divina es que refleja la luz del sol no la emite propia por sí mismo ¿y por qué la luna se aplica también a nosotros? por lo mismo porque somos un reflejo de la luz de Cristo bueno sigamos toda gema del pensamiento todo destello de la inteligencia procede de la luz del mundo o sea que no sale de nadie por sí mismo sale porque el Señor la pone dentro de las personas hoy día oímos hablar mucho de la educación superior la verdadera educación superior la imparte aquel en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres el que me sigue dijo Jesús no andará en tinieblas más tendrá la luz de la vida la educación superior bueno ahora está precisamente de moda el tema de la educación superior en España con lo que llaman falsificaciones de masters y esas cosas bueno para el mundo eso es un conocimiento tener máster de esto máster del otro y máster del universo yo que sé cosas para Dios esto es el auténtico conocimiento es la auténtica sabiduría no de qué sirve todo esto alejado de Dios sabéis el lenguaje escribió mucho pero mucho sobre la educación superior porque en sus tiempos había escuelas adventistas y en esas escuelas adventistas se educaba pues a veces bien y a veces no del modo más adecuado y hubo gente como la escuela de Madison hecha por adventistas y con el apoyo de Ellen White que llamó para que la gente les ayudara económicamente etcétera lo que suscitó la problemática de confrontación total con la conferencia general etcétera etcétera pues ella decía que la educación superior era la que se debía enseñar que es cierto se debían dar conocimientos como el mundo también los da pero se debían añadir otras cuestiones enseñar a los estudiantes a no sólo estar pegado delante de un libro sino a moverse y a moverse en qué sentido trabajando la tierra haciendo labores preparando alimentos etcétera etcétera aprendiendo también de sanar a personas prepararse para ser misioneros donde haga falta y poder subsistir con sus propias manos y ella a esto le daba toda la importancia del mundo la educación superior en verdad era esto cultivar un carácter en acorde total a Cristo y así donde fueran esa educación sería la superior porque es la de Cristo el mundo coge el sistema totalmente distinto ¿cuántos títulos tienes? ¿dónde has estudiado? ¿tienes eso? pues ya tienes educación superior si eres un cafre es igual tú tienes muchos estudios pues no Dios no ve las cosas igual que el hombre si el Señor hubiese utilizado solo a personas de gran sabiduría y conocimiento pues creo que solo hubiese utilizado a Pablo y no sé si muchos más ¿el Señor tiene que utilizar normalmente? calificarlo como queráis porque hay muchas palabras para decir piltrafillas personas que no son nada para el mundo que no tienen estudios grandes conocimientos pero que son personas que viven para el mensaje que tienen a Cristo en sus corazones y lo reflejan si no el Evangelio no hubiese llegado a nosotros ¿cuántos de los discípulos eran lumbreras en este sentido para el mundo? que pocos pero en cambio fueron lumbreras auténticas para Cristo y para el mundo porque habían vivido al lado de Cristo y transmitían a Cristo ojalá hagamos nosotros lo mismo con eso no hemos de decir no, no hay que estudiar nada y pasar al otro extremo el equilibrio siempre tiene que estar con las palabras yo soy la luz del mundo Jesús declaró ser el Mesías claro y ya piensas vaya gracia les debería hacer oír a esa gente de allí no al pueblo que seguía a Jesús sino a los que iban a por él en el templo donde Cristo estaba enseñando Simón el anciano lo había declarado luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel ¿en qué momento sucedió esto? cuando lo presentaron como bebé en el templo y este señor Simón anciano estaba profetizando sobre él es curioso hasta alguien lo había dicho ya tantos años en su nacimiento prácticamente y nada ni caso todo lo contrario en esas palabras le había aplicado una profecía familiar para todo Israel el Espíritu Santo había declarado por el profeta Isaías poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures los asolamientos de Israel también también te di por luz de las gentes para que seas mi salud hasta lo postrero de la tierra por tanto Jesús tenía que servir solo para los judíos no hasta los fines de la tierra el último confín donde sea para cualquier persona él estaba destinado a ser la luz para todos por eso esa forma de orgullo de que el Mesías sería de judío para los judíos y los demás tenían que someterse pues era una auténtica estupidez porque iba contra la palabra de Dios contra los designios del Señor revelados por profecía para que supieran qué labor debía desempeñar el Mesías no querían eso se entendía generalmente que esta profecía se refería al Mesías y cuando Jesús dijo yo soy la luz del mundo el pueblo no pudo dejar de reconocer su acerto de ser el prometido el pueblo se daba cuenta el pueblo lo entendía y los dirigentes resulta que no ¿no lo entendían los dirigentes? claro que lo entendían de sobras que lo entendían pero no querían aceptar la verdad que tenían delante suyo y una vez más sustituir verdad por Cristo para los fariseos y gobernantes este acerto parecía una arrogante presunción no podían tolerar que un hombre semejante a ellos tuviera tales pretensiones simulando ignorar sus palabras preguntaron ¿tú quién eres? simulando porque ya ya sabían lo que había estaban empeñados en forzarle a declararse el Cristo ellos querían que dijera yo soy el Mesías y ahora vais a ver cómo resulta la historia la historia de después su apariencia y su obra eran tan diferentes de las expectativas del pueblo que como sus astutos enemigos creían una proclama directa de sí mismo como el Mesías hubiera provocado su rechazamiento como impostor hasta por parte del pueblo si él decía que soy el Mesías ya está como les habían mentalizado de esa cuestión a pues este es falso a Dios y Jesús dijo que él era el Mesías fijaos como siendo el Mesías se lo tuvo que callar tuvo que mostrarlo de otros modos ¿eres tú profeta? pensate en esto pero a su pregunta ¿tú quién eres? él replicó el que al principio también os he dicho vaya respuesta una vez más Jesús le lanzan una pregunta y pam les da la vuelta por el otro lado lo que se había revelado por sus palabras se revelaba también por su carácter a nosotros sí que nos pueden decir sí tú mucha boquita predicas mucho pero eres un ceporro eres un quién sabe qué pero a Jesús no se lo podían decir porque sus palabras se cumplían en su forma de ser no había excusa y ahora pensemos si nosotros queremos ser de los 144.000 y oramos por ser de los 144.000 trabajamos para ser de los 144.000 que tendrán el carácter de Cristo que nadie les podrá decir sí pero tú nadie les podrá decir eso él era la personificación de las verdades que enseñaba lo somos nosotros nada hago de mí mismo continuó diciendo más como el padre me enseñó esto hablo porque el que me envió conmigo está no me ha dejado solo el padre porque yo lo que a él agrada hago siempre era contundente le podían negar eso a Jesús no no podían encontrarle ni un defecto no procuró probar su pretensión mesiánica a nosotros nos pueden pues no él él no no fue a probar esto no procuró probar su pretensión mesiánica sino que mostró su unión con Dios vaya lección nos da si sus mentes hubiesen estado abiertas al amor de Dios hubieran recibido a Jesús pero no estaban abiertas al amor de Dios otras cuestiones querían ellos en su cabeza entre sus oyentes muchos eran atraídos a él con fe y a estos les dijo si vosotros permaneciéreis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os libertará son palabras tremendas cuánta gente en este mundo aún dice y la verdad os hará libres pero de qué verdades hablan hablan de la verdad de Cristo en sí hablan de lo que Cristo enseñó de la palabra de Dios no lo aplican a cualquier otra cosa pero eso va a ser una palabra de Jesús para decir eso la verdad era libre si la verdad es el mismo Cristo y lo abrazas si lo tienes dentro si haces su voluntad si no nada de nada no seremos libres si vosotros permaneciéreis en mi palabra y antes hemos visto que todo esto iba asociado a la luz iba asociado a qué a la verdad y al conocimiento profético más seguro pues señores que estáis desechando la palabra profética más segura podéis decir que tenéis la verdad en vosotros que sois libres que permanecéis en él rechazáis la verdad de los seis mil años y el retorno de Cristo pues vais tiesos y hacéis eso tiesos para mal porque entonces ya veis la conclusión a que lleva todo esto tabernáculos la verdad en Cristo la profecía nos lleva al retorno de Cristo en los seis mil años decirse que uno es adventista y desechar ese mensaje no del día y no del día y la hora nadie sabe y seguir centrándose en la misma barbaridad de comentario sin querer indagar les va a llevar a la perdición y muchos son hermanos con dos comillas adventistas estas palabras ofendieron a los fariseos pasando por alto la larga sujeción de la nación a un yugo extranjero a los romanos exclamaron coléricamente si miente de Abraham somos y jamás serviremos a nadie como dices tú seréis libres ¿os imagináis ese diálogo con Jesús? que poca vergüenza ante Jesús hacer esto y decir estas cosas pues lo hicieron y se quedaron tan anchos y ante la verdad aplastante no se hace lo mismo ahora igual Jesús miró a esos hombres esclavos de la malicia cuyos pensamientos se concentraban en la venganza no hacen lo mismo ahora contra los que llevan el mensaje verdadero y se dicen hermanos muchos y contestó con tristeza de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado ellos estaban en la peor clase de servidumbre regidos por el espíritu del maligno y eran judíos de la estirpe del linaje de Abraham adventistas por generaciones algunos ostentan y rechazan el mensaje final todo aquel que rehúsa entregarse a dios está bajo el dominio de otro poder es tremendo esto podemos decir que somos tan cristianitos tan no sé qué y no sé cuánto y podemos estar bajo el dominio de otro poder es terrible porque realmente lo que nos dice después es una realidad no es su propio dueño puede hablar de libertad pero está en la más abierta esclavitud y esto ahora apliquémoslo a la gente que tiene otras creencias o que no tiene ninguna que se dicen que son ateos no no yo las cosas de la biblia y todo eso no yo tengo un criterio nadie me desvía de mis cosas yo tengo una seriedad y esto son tonterías y tú estás siguiendo tonterías porque como se dice por aquí te han comido la cabeza eso es la expresión típica de aquí te han comido el tarro otra expresión para decir lo mismo te han comido la olla mira si hay palabras para decir lo mismo que te llevan a donde quieren y ellos se creen que son libres porque no caen en esto lo curioso es que cuando les demuestras que eso es verdad con todas las evidencias no saben por dónde salirse y quieren seguir pensando que son libres cuidado en ser tan libre no sea que se crean que eres un taxi te suban encima puede hablar de libertad pero está en la más abyecta esclavitud no les dado ver la belleza de la verdad porque su mente está bajo el dominio de Satanás es fuerte yo ya yo libre yo hago lo que quiero ¿sí? pues no haces lo que quieres haces la voluntad de Satanás y ni te enteras mientras se lisonjea de estar siguiendo los dictados de su propio juicio obedece la voluntad del príncipe de las tinieblas Cristo vino a romper las cadenas de la esclavitud del pecado para el alma así que si elijo os libertare seréis verdaderamente libres porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús se nos dice me ha librado de la ley del pecado y de la muerte si tienes a Cristo y haces su voluntad verdaderamente eres libre si no eres un esclavo del pecado y un siervo de Satanás es duro yo no yo hago lo que quiero yo hago lo que quiero ahora estás haciendo la voluntad de Satanás y ni te enteras qué triste cuánta gente hay así cuánta en la obra de la redención no hay compulsión no se emplea ninguna fuerza exterior bajo la influencia del espíritu de Dios el hombre está libre para elegir a quién ha de servir en el cambio que se produce cuando el alma se entrega a Cristo hay la más completa sensación de libertad lo habéis experimentado eso os habéis entregado de verdad al Señor y encontráis la libertad que nunca habíais encontrado antes esa sensación de libertad si no habéis notado eso procuradlo procuradlo convertidos de verdad porque si no notáis eso estáis muertos espiritualmente y muertos espiritualmente quiere decir se acabó tu vida eterna se acabó tu salvación eso o se nota dentro o mal vamos la expulsión del pecado es obra del alma misma por cierto no tenemos poder para librarnos a nosotros mismos del dominio de Satanás pero cuando deseamos ser libertados del pecado y en nuestra gran necesidad clamamos por un poder exterior y superior a nosotros las facultades del alma quedan dotadas de la fuerza divina del Espíritu Santo y obedecen los dictados de la voluntad en cumplimiento de la voluntad de Dios ¿solos podemos? olvidémonos de eso solos no podemos si Cristo no hubiese venido semejante a nosotros y hubiese hecho todo lo que hizo nosotros no podríamos vencer así sería imposible todos se lo debemos a Él entonces seremos libres pero no es que hay cosas en mi vida que sigo acariciando que no son correctas las sigo acariciando ¿podemos ir bien así? la única condición bajo la cual es posible la libertad del hombre es que éste llegue a ser uno con Cristo ¿sabéis? esto me recuerda cuando era un chaval era lo típico 11 años 12 y todos los compañeros empiezan a fumar prácticamente todos es muy difícil que alguno se mantuviera firme sin creer en nada de lo que yo podía llegar a creer ¿no? siendo sencillamente de tradición católica y que antes todo el mundo era de tradición católica y ya está ¿no? ¿y qué empezaban a hacer los jovencillos? sacaban el pitillo que lo tenían escondido en el calcetín se iban a fumar donde sea ven, ven y resulta que cuando ibas allí empezaban a fumar y toma, toma ¿qué? ¿qué? ¿qué hacéis? no, es que esto somos hombres ¿no? hombres o somos mocosos tendríamos que decir pero hombres bueno pero entonces tú tenías que posicionar o querías ser como ellos para no tener problemas y a ver si esto es tan bueno a ver qué sensaciones me dará a ver si muerdo también que voy a ser como Dios o qué ¿y cuántos no cayeron a fumar a fumar y después tienen mi edad y están hechos polvo por cuestiones de seguir fumando bueno me pongo en este caso como ejemplo porque son situaciones que quizás muchos de vosotros habéis pasado ¿no? una situación sumamente cotidiana el problema es que en mi época era solo tabaquito que ya es terrible y ahora es la época de los porros ¿entendéis? la marihuana fumarse y drogarse y otras cosas más bestias ¿no? ¿y qué? ¿vas a ser fiel a Dios y decir no yo permanezco aquí como Daniel o me voy a dejar arrastrar voy a ser firme como José o voy a hacer como los otros y así parece que soy libre y soy un mil homens que decimos aquí un mil hombres pues no lo que eres eres un niñato que hace lo que no toca porque en vez de ser firme y ser una luz para los otros haces lo mismo que los demás y esto con el alcohol con irse de juerga de fiesta de marcha y tantas cosas más y resulta que en vez de ser luz al mundo somos esclavos de Satanás y parecemos a veces tan buenos y especialmente hablo a los jóvenes en general creyentes la única condición bajo la cual es posible la libertad del hombre es que éste llegue a ser uno con Cristo la verdad os libertará y Cristo es la verdad lo decíamos la semana pasada en textos bíblicos Cristo es la verdad si tienes a Cristo y haces su voluntad eres libre si no eres esclavo de Satanás el pecado puede triunfar solamente debilitando la mente y destruyendo la libertad del alma la sujeción a Dios significa la rehabilitación de uno mismo de la verdadera gloria y dignidad del hombre la ley divina a la cual somos inducidos a sujetarnos es la ley de libertad ah no pero es que guardar los mandamientos es un palo porque no puedo hacer esto y lo otro no soy libre y yo quiero hacer lo que me da la gana no si a mí me gusta irme con otras mujeres me gusta irme con este y con lo otro y me gusta hacer no sé qué y quitarle a lo que puedo al otro así eres feliz así eres libre así lo que eres eres un esclavo del pecado que está sujeto a Satanás y vas a terminar fatal ser libre ser libre es estar con Cristo cuando ves que la otra gente hace disparates en su vida y tú puedes permanecer firme como un puntal para todos eso es ser libre porque tienes a Cristo en ti y a quién van a recurrir esta gente en general de la que podemos hablar cuando tienen problemas graves a quién irán a sus compañeros que hacen lo mismo que ellos y no tienen solución por ningún lado o irán a ese que es cristiano de verdad que a pesar de que se le mofen se le pitorreen se le rían saben que pueden confiar en él a pies juntillas sin duda irán a ese porque saben que en el fondo es el que está libre saben que en el fondo es el que representa a Cristo aunque no quieran aceptar la verdad somos ese tipo de ejemplo que la gente busca a pesar de críticas y de reírse cuando estás en el trabajo o lo que sea cuando no hay momentos de soledad son los que te vienen a ti los fariseos se habían declarado a sí mismos hijos de Abraham Jesús les dijo que solamente haciendo las obras de Abraham podían justificar esta pretensión les estaba diciendo si sois judíos de estirpe tranquilos ya sois salvos estaba diciendo eso si no hacéis las obras que hacía Abraham sois unos trapos la genética nos va a servir de nada vuestro linaje no servirá de nada los verdaderos hijos de Abraham vivirían como él una vida de obediencia a Dios no procurarían matar a aquel que hablaba la verdad que le había sido dada por Dios al conspirar contra Cristo los rabinos no estaban haciendo las obras de Abraham la simple descendencia de Abraham no tenía ningún valor sin una relación espiritual con él la cual se hubiera manifestado poseyendo el mismo espíritu y haciendo las mismas obras ellos no eran sus hijos eran hijos que les hubiese salido ranas como se dice por aquí también en vez de hijos salen ranas en vez de seguir los pasos del padre todo lo contrario es lamentable cuánta gente aún hay hoy ahora en día que porque son linaje de judíos se creen que son lo mejor del mundo y otros porque se hacen judíos mesiánicos igual no vienen ni de judíos ya se creen también que sí que buscan un linaje para ver si son judíos y así ya son salvos no señor de qué te va a servir todo eso si no sigues a cristo de verdad si no lo aplicas en tu vida de corazón y lo muestras a los demás con su mensaje no nos va a salvar ni ser judíos ni ser de aquí ni ser de allá nos va a salvar seguir a cristo este principio se aplica con igual propiedad a una cuestión que ha agitado por mucho tiempo al mundo cristiano la cuestión de la sucesión apostólica ¿entendéis por qué os había puesto el papa allí? la cuestión de la sucesión apostólica ¿quién es el que dice que viene de Pedro? todos los papas ¿no? la descendencia de Abraham no se probaba por el nombre y el linaje sino por la semejanza del carácter la sucesión apostólica tampoco descansa en la transmisión de la autoridad eclesiástica sino en la relación espiritual una vida movida por el espíritu de los apóstoles el creer y enseñar las verdades que ellos enseñaron esta es la verdadera evidencia de la sucesión apostólica ¿hace eso el papado? Jesús enseña a guardar los diez mandamientos ¡ah! ellos también ¿sí? que diez mandamientos si han eliminado uno y han tenido que dividir el último para que les queden diez si además han cambiado el del sábado por santificar las fiestas especialmente claro el domingo ¿no? ¿enseñan lo mismo? ¿son sucesión apostólica? ¿no enseñan la inmortalidad del alma cuando es otro disparate bíblicamente hablando? ¿entonces? ¿dónde está su sucesión apostólica? cuando además dicen que la virgen no pecó nunca y que fue concebida sin pecado también y que fue al cielo en ascensión y que hay santos en el cielo intercediendo por nosotros y que hay un infierno quemándose y allí y tantas cosas más ¿todo eso es sucesión apostólica de verdad? todo eso es todo lo contrario a sucesión apostólica ¿pueden hablar de Jesús? claro que sí ¿pueden decir cosas ciertas sobre Jesús? claro que sí pero no echan por tierra también todos los cinco primeros libros de la Biblia diciendo que son mitos y no sucedieron en verdad y Daniel que no existió y Job y eso incluso adventistas pues ¿qué está pasando? sucesión apostólica ya la sucesión apostólica es la que mantiene la verdad y la va pregonando hasta el final esa es la sucesión apostólica que ellos mismos se encargaron de eliminar a lo largo de toda la historia matando masacrando a los que guardaban el sábado a los que aún querían que el pueblo conociera la palabra de Dios y porque la traducían los asesinaban y los que les decían que eran la bestia de Apocalipsis la primera bestia los que les decían las cosas claras con sus indulgencias y todas esas invenciones eran aniquilados ellos eran la verdadera sucesión apostólica es lo que constituye a los hombres sucesores de los primeros maestros del Evangelio si creemos lo mismo que creían los discípulos cuando Cristo los deja con toda la instrucción somos sucesión apostólica somos judíos de verdad aunque no tengamos ni origen judío somos judíos de verdad de Abraham porque estamos en la misma fe Jesús negó que los judíos fueran hijos de Abraham dijo vosotros hacéis las obras de vuestro padre ostras entonces de que padre les hablaba que eran del diablo y eran su linaje en mofa respondieron nosotros no somos nacidos de fornicación un padre tenemos que es Dios porque decían esto porque ya rumoreaban que Jesús si era hijo de María pero no era hijo de José por tanto su madre había fornicado y ya lo decían con un legionario llamado Pantera y por tanto que iba a ser hijo del Espíritu Santo sino que era hijo de una fornicación y con eso estaban levantando un falso testimonio contra Cristo para que ya no lo creyeran antes aquí nosotros en círculo estamos hablando sobre los falsos testimonios sobre los hermanos que predican la verdad y demás ¿por qué? porque cuando no pueden ir contra la verdad ¿contra quién van a ir? buscando peros en la vida de la persona que predica la verdad aunque no sean ciertos y en Jesús no podían encontrar nada nada de malo pues ¿qué fueron a buscar? ah mira hecho por el Espíritu Santo ja 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 estas palabras que aludían a las circunstancias del nacimiento de Cristo estaban destinadas a ser una estocada contra Cristo en presencia de los que estaban comenzando a creer en él ¿os dais cuenta? el buscar la influencia de los comentarios negativos para los que están creyendo digan uy entonces va a ser que no y se van ¿eh? todo el mundo es influenciable ¿alguno de nosotros no es influenciable? todos lo somos en una magnitud u otra lo somos y Satanás lo sabe y sabe que haciendo surgir personas de ese tipo con sus comentarios los que están dubitativos que quieren pero están aún así sean capaces de decir uy pues yo me echo atrás la historia siempre se repite siempre es la misma Jesús no prestó oído a esta ruin insinuación sino que dijo si vuestro padre fuera Dios ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido ¿y le demostraba mucho cariño? ¿le decían I love you? todo lo contrario todo lo contrario por tanto ¿eran hijos de quién? del diablo es muy fuerte Jesús se paró a decir no que mi madre era muy buena que mi padre era el Espíritu Santo que no es verdad lo que decís ¿dijo eso Jesús? ¿se enzarzó con diálogos absurdos que no hubiesen servido para nada? Jesús sabía la verdad y ellos también la conocían pero preferían inventarse y conocer engaños y aceptarlos como realidad para no hacer caso a las palabras de Cristo ni a él mismo y Jesús en vez de confrontarlos empezaba a decir ¿pero qué decís? si vuestro padre fuera Dios ciertamente me amaríais a mí esto me lleva muchos pensamientos a la cabeza sí sobre todo de los momentos en que me desfraternizaron cuando veías el gran amor de la gente que había estado contigo tantos años y con qué forma lo hacían con qué cariño esto ha pasado conmigo ha pasado después con vosotros irá pasando con más personas que quieran ser fieles a Dios eso no falla Satanás siempre actúa igual servía de algo volver a ir a un juicio cuando ya estaba todo más que dictaminado y volver a tener que objetar cosas y demostrar algo no servía de nada con Cristo igual ¿qué había que decirles? las cosas claras allí se les dijo siguieron sin hacer caso con Jesús evidentemente yo no me puedo comparar pero él actuó así diciendo las cosas claras que se dieran cuenta a quién estaban sirviendo en verdad ¿les sirvió? bueno con el tiempo alguno llegó a reaccionar parece ser pero la mayor parte siguió igual R que R sus obras testificaban del parentesco de ellos con el que era mentiroso y asesino vosotros de vuestro padre el diablo sois dijo Jesús y los deseos de vuestro padre queréis cumplir que duro pero estaba mintiendo estaba diciendo las cosas como eran el homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él y porque yo digo verdad no me creéis porque Jesús hablaba la verdad y la decía con certidumbre no fue recibido por los dirigentes judíos era la verdad lo que ofendía a estos hombres que se creían justos la verdad exponía la falacia del error condenaba sus enseñanzas y prácticas y fue mal acogida ellos preferían cerrar los ojos a la verdad antes que humillarse para confesar que habían estado en el error no amaban la verdad no la deseaban aunque era la verdad ayer mismo hablando antes lo refería algunos de vosotros hablando con un hermano mexicano que es ciego es ciego está haciendo una labor impresionante dando el mensaje tanto como puede adquiriendo con ayudas de otras personas también emisoras de radio no sé si de televisión también para que se vaya ampliando el mensaje por todas partes en México él no está está en Estados Unidos no está en México solo va a veces y ahora se le están inventando también pues como la esposa lo abandonó y lo dejó con la mujer con la niña mejor dicho de 14-15 años él va predicando sobre los 6.000 años el regreso de Cristo en 2031 ya os podéis imaginar como el resto de los llamados adventistas pero cuidado no solo adventistas sino grupos que han salido de la iglesia adventista que se han formado sus iglesias etcétera etcétera como algunas de las cuales a mí me llamaron a predicar allí pues ahora como no quieren aceptar esa verdad se inventan de imaginaos como me lo podía expresar él que se ha ido y está viviendo sacándole la mujer a un pariente suyo está solo con su hija pasando las canutas mal es ciego imaginaros que fácil es ir arriba y abajo por todas partes para estas cosas solo para ir contra el mensaje como no pueden ir contra la verdad contra quien van a ir contra el que lo diga también me dice ¿y sabes que dicen de ti? pues que cuando estuviste por allí tú eres un mujeriego empedernido que ibas buscando todas las mujeres de allí no sé qué más bueno pues es que nos hemos de habituar a eso ¿qué le dijeron a Jesús? ¿que era hijo de qué? ya os lo podéis imaginar ¿no? ¿qué nos van a decir de nosotros? cuando además somos imperfectos pero os dais cuenta Satanás actúa exactamente igual siempre tiene que ir a buscar ¿qué? levantar falso testimonio porque así la gente prefiere oír eso que no seguir la verdad y ya tiene la excusa es normal están diciendo ¿por qué presentas temas como puertas dimensionales que llevas a la gente al espiritismo? esta semana también me lo habían dicho comentarios de gente de Mallorca donde estuvimos y no se dan cuenta que tanta gente ha salido del mundo del espiritismo de la nueva era y demás gracias a esos temas gracias a Dios no gracias a nosotros gracias a Dios ¿os dais cuenta? siempre van a buscar excusas cuando no se quiere conocer la verdad y si a Cristo le dijeron todo esto ¿qué podemos esperar que nos digan a nosotros? pues mucho más es que es lógico pero hemos de ser conscientes que eso nos va a pasar hasta el final de los tiempos y ahora son palabras pero algunos no van a terminar solo con palabras van a ir al ataque con otros métodos la difamación sirve para querer hundir también pues hay que hacer caso Jesús les hizo caso les cantó la caña les dijo las cosas claras y como se dice aquí o cash o fasha o sí o no se acabó y tú decides es la salvación tuya la que está en juego puedes decir lo que quieras del quien te lleva el mensaje pero el mensaje es el que es y si viene de Dios agárralo quédatelo y vívelo y compártelo porque de lo contrario te vas a perder es fuerte pero así está funcionando el mundo que antes era judío en los tiempos de Cristo y ahora mundo adventista entre comillas qué triste bueno adventista no adventista porque claro comentarios de eso los recibes de todos los ámbitos eso seguro sus obras testificaban del parentesco de ellos con el que era mentiroso y asesino y ellos no se dan cuenta que hacen lo mismo ellos ahí no se dan cuenta que hacían lo mismo se dan cuenta los que hacen ahora esto cuando hablamos mal de los hermanos y es falso además qué dice Jesús es como si ya lo hubieses asesinado no matarás ya ya está consumado es lo mismo qué triste pero esta es la situación no la deseaban aunque era la verdad quién de vosotros me convence de pecado y si digo la verdad por qué no me creéis eso es lo que dijo Jesús vaya situación los estaba poniendo le podían demostrar que había pecado no podían pues por qué no me creéis dijo tenían excusa veían su carácter los milagros que hacía esas maravillas su bondad y no querían creerlo cómo se puede llegar a ese punto la hipnosis del diablo sobre las personas es aplastante quien rechaza el mensaje cae bajo los engaños de Satanás cae con la esclavitud día tras día durante tres años los enemigos de Cristo le habían seguido procurando hallar alguna mancha en su carácter vaya agobio vaya agobio tres años con gente así detrás cada día cómo no tenía que orar Jesús y cómo no debemos orar nosotros entonces cuando nos espera también lo mismo Satanás y toda la confederación del maligno habían estado tratando de vencerle esa es la lucha que normalmente no se ve quien lo mueve todo no son los seres humanos son Satanás y sus ángeles caídos moviendo a los humanos pero nada habían hallado en él de lo cual sacar ventaja nada hasta los demonios estaban obligados a confesar sé quién eres el santo de Dios estaban obligados a confesarlo Jesús vivió la ley a la vista del cielo de los mundos no caídos y de los hombres pecadores mira Ellen White vuelve a hablar de los mundos no caídos mundos habitados que jamás han pecado somos el único mundo caído en todo el universo esos extraterrestres que llaman que a ver los ailos no han pecado nunca y evidentemente no son los que vienen aquí o nos dicen que vienen por aquí de paseo y a pasar mensajitos y esas cosas esos son los demonios los verdaderos están en otro margen están en otro margen para otras cosas delante de los ángeles de los hombres y de los demonios había pronunciado sin que nadie se las discutiese palabras que si hubiesen procedido de cualquiera otros labios hubieran sido blasfemia yo lo que a él agrada hago siempre eso dicho por nosotros hubiese sido una blasfemia porque hacemos siempre lo que le agrada a Dios yo no puedo decir que sí pero Jesús podía decirlo y ellos sabían que Jesús no mentía sin excusa no tenían excusa el hecho de que a pesar de que no podían hallar pecado en él los judíos no recibían a Cristo probaba que no estaban en comunión con Dios y se creían tan cercanos a Dios no reconocían la voz de Dios en el mensaje de su hijo pensaban que estaban condenando a Cristo pero al rechazarlo estaban sentenciándose a sí mismos ellos mismos el que es de Dios dijo Jesús las palabras de Dios oye por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios no les estaba diciendo es que no la oyen porque es que son sordos pobrecitos no, no oyen no, no la rechazaban a conciencia y él les decía no sois de Dios la lección es verdadera para todos los tiempos crees que antes cuando decía estas cosas era para tomar un ejemplo una preponderancia de algo no, porque es la realidad sigue siendo la verdad para todos los tiempos muchos hombres que se deleitan en sutilizar criticar y buscar en la palabra de Dios algo que poner en duda piensan que de esa manera están dando muestras de independencia de pensamiento y agudeza mental muchos ateos hay así hemos conocido unos cuantos personalmente suponen que están condenando la Biblia cuando en verdad se están condenando a sí mismos ponen de manifiesto que son incapaces de apreciar las verdades de origen celestial y de alcance eterno o sea se creen muy largos mentalmente resulta que son muy cortos qué curioso en presencia en presencia de la gran montaña de la justicia de Dios su espíritu no siente temor reverencial cuántos así que hablan si Dios existiera yo le diría y yo le haría y no sé qué ya pero no hay reverencia alguna se ocupan en buscar pajas y motas con lo cual revelan una naturaleza estrecha y terrena un corazón que pierde rápidamente su capacidad para comprender a Dios se van cerrando ellos solos aquel cuyo corazón ha respondido al toque divino buscará lo que aumente su conocimiento de Dios y refine y eleve su carácter o sea nunca irá a lo contrario a menos irá a más como una flor se torna al sol para que sus brillantes rayos le den bellos colores así se tornará el alma al sol de justicia para que la luz del cielo embellezca el carácter con las gracias del carácter de Cristo volvemos a la luz nuestra mirada en quien en Cristo entonces el carácter a quien va a reflejar a Cristo Jesús continuó poniendo de manifiesto un pronunciado contraste entre la actitud de los judíos y la de Abraham Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día y lo vio y se gozó claro vaya cosa dijo Jesús aquí ya os podéis imaginar la reacción de ellos ¿no? Abraham había deseado mucho ver al Salvador prometido elevó la más ferviente oración porque antes de su muerte pudiera contemplar al Mesías y vio a Cristo se le dio una comunicación sobrenatural y reconoció el carácter divino de Cristo vio su día y se gozó se le dio una visión del sacrificio divino por el pecado tuvo una ilustración de ese sacrificio en su propia vida recibió la orden toma ahora tu hijo tu único Isaac a quien amas y ofrécelo en holocausto ¿entendéis la segunda imagen de portada? la gran diferencia entre uno y el otro de las dos imágenes sobre el altar del sacrificio colocó al hijo de la promesa el hijo en el cual se concentraban sus esperanzas entonces mientras aguardaba junto al altar con el cuchillo levantado para obedecer a Dios oyó una voz del cielo que le dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada que ya conozco que temes a Dios pues que no me rehusaste tu hijo tu único evidentemente con esto el ateo que lo lee tenemos una experiencia familiar muy cercana al respecto que salvaje Dios que le ordenó asesinar a su hijo y ¿sí? ¿permitió Dios que esto se cumpliera? primero hemos de ponernos en situación cuando Abraham obedeció a Dios para hacer esto era algo que ya pasaba en sus culturas él salió de Ur de los Caldeos Babilonia ¿y qué hacían los pueblos paganos? adoración a Molok y otras divinidades ¿y a quién sacrificaban? porque sacrificaban a sus hijos y Abraham conocía eso porque era su ambiente en general de todas esas zonas religiones paganas y él sabía que Dios no actuaba así pero no entendía el por qué se lo pedía pero sabía que Dios se lo había dicho no tenía duda y él aún creía que él podía resucitar a su hijo de entre los muertos porque era el hijo de la promesa el hijo del cual iban a salir la gran nación tantísimos judíos e hizo caso e iba a sacrificar a su hijo y su hijo cuando vio el cuchillo alzado le dijo padre aquí te quedas salió corriendo termina así la historia el hijo permaneció firme allí creyendo sin dudar en su padre que hacía la voluntad de Dios vaya confianza ¿os dais cuenta que para tener esa confianza el padre tenía que denotar que era un cristiano auténtico como nunca no quedaba dudas y conocía a Cristo ¿y qué pasó? no lo sacrificó esa voz le detuvo y la reacción de los dos toda esa situación que ejemplificaba el amor de Dios padre al dar a su hijo por nosotros y el hijo en vez de decir sí aquí te quedas aceptó eso y el mismo se ofreció como sacrificio toda una ilustración para que Abraham entendiera esa capacidad de amor divino que si no como lo captas no permitió el sacrificio pero consiguió que Abraham se diese cuenta de esa enseñanza y eso evidentemente fortaleció a Abraham como nunca y a Isaac ¿no? ¿creéis que Isaac iba a ser sacrificado que ya vería el cuchillo que estaba por allí sobre su cabeza para ser degollado cuando oyen la voz y ven luego el animal entre las zarzas que sirve para ser su sustituto en sacrificio de alabanza a Dios y una vez más que sería un ser inocente que no tenía nada que ver con eso que sería sacrificado también como símbolo de Cristo Isaac tampoco olvidó nunca eso por eso su legado con su linaje iba a ser demostrar el amor de Dios también no no era una aberración divina el querer hacer eso se le impuso esta terrible prueba a Abraham para que pudiera ver el día de Cristo y comprender el gran amor de Dios hacia el mundo tan grande que para levantarlo de la degradación dio a su hijo unigénito para que sufriera la muerte más ignominiosa Abraham aprendió de Dios la mayor lección que haya sido dada a los mortales es impresionante esa es la mayor lección dada a los hombres su oración porque pudiera ver a Cristo antes de morir fue contestada vio a Cristo vio todo lo que el mortal puede ver y vivir mediante una entrega completa pudo comprender esa visión referente a Cristo se le mostró que al dar a su hijo unigénito para salvar a los pecadores de la ruina eterna Dios hacía un sacrificio mayor y más asombroso que el que jamás pudiera hacer el hombre vaya lección la experiencia de Abraham contestó la pregunta ¿con qué prevendré a Jehová y adoraré al alto de Dios al alto Dios vendré ante él con holocaustos con becerros de un año agradar ese él con holocaustos con becerros de un año perdón agradar ese Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite daré mi primogénito por mi rebelión el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma en las palabras de Abraham Dios se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío y en la provisión de Dios de un sacrificio en lugar de Isaac se declaró que el hombre no puede hacer expiación por sí mismo Abraham pronunció unas palabras Dios proveerá ya traerá otro holocausto aún tenía esa confianza y esa lección debemos aprenderla porque pasó así Dios proveyó a Cristo para nuestra salvación por nosotros mismos podíamos ofrecer todas las ofrendas que queramos todos los sacrificios que no iba a servir para nada para salvarnos ningún padre perdón el sistema pagano de sacrificios era totalmente inaceptable para Dios ningún padre debe ofrecer a su hijo o su hija como sacrificio ninguno y qué tipo de sacrificio como sacrificio propiciatorio todo lo que hacían los paganos era para Satanás no era para Dios solamente el hijo de Dios puede cargar con la culpa del mundo no hay otro ¿os dais cuenta Satanás siempre haciendo los plagios? ¿quién dictamina el primer sacrificio en la historia? ¿Satanás o Dios? Dios ¿y qué hace Satanás? aprovecha lo que hace Dios para dar una lección impartir una lección de lo que haría Cristo salvándonos a todos y lo regira para calmar a los dioses sacrificar a sus hijos y tener abundancia de cosas los plagios satánicos las cosas son paralelas parece que no hay distinción entre una cosa y otra pero si la hay el final no tiene nada que ver por su propio sufrimiento Abraham fue capacitado para contemplar la misión de sacrificio del Salvador pero los hijos de Israel no podían entender lo que era tan desagradable para su corazón orgulloso las palabras de Cristo concernientes Abraham no tuvieron para sus oyentes ningún significado profundo los fariseos vieron en ella solo un nuevo motivo para cavilar en vez de meditar en ello y decir ostras señor que verdad estás diciendo pues no aún buscaron más peros cavilaron como buscar esos defectos ahora la situación del diálogo fijaos bien pero los hijos de Israel no podían entender lo que era tan desagradable para su corazón orgulloso las palabras de Cristo concernientes a Abraham no tuvieron para sus oyentes ningún significado profundo no entraron en él no quisieron los fariseos vieron en ellas solo un nuevo motivo para cavilar contestaron con desprecio como si probaran que Jesús debía ser un loco aún no tienes 50 años y has visto Abraham buscando peros por todos lados que es que hasta suena ridículo verdad si se vieran de fuera dirían que ridículo estamos haciendo pero no como tantas veces con solemne dignidad Jesús respondió de cierto de cierto os digo antes que Abraham fuese yo soy yo soy y había dicho antes yo soy la luz del mundo y ahora le repetía otra vez antes que Abraham fuese yo soy les estaba diciendo que él era el mismo de todo lo anterior cayó el silencio sobre la vasta concurrencia no estaban solos recordad donde estaba sucediendo esa escena estaba abarrotado cayó el silencio sobre la vasta concurrencia y había jolgorios había de todo silencio sepulcral el nombre de Dios dado a Moisés para expresar la presencia eterna había sido reclamado como suyo por este rabino galileo se había proclamado a sí mismo como el que tenía existencia propia el que había sido prometido a Israel cuya procedencia es de antiguo tiempo desde los días de la eternidad otra vez los sacerdotes y rabinos clamaron contra Jesús acusándole de blasfemo no había forma no había forma su pretensión de ser uno con Dios los había incitado antes a quitarle la vida y pocos meses más pocos meses más más tarde declararon lisa y llanamente por buena obra no te apedreamos sino por la blasfemia y porque tú siendo hombre te haces Dios Dios igual a Dios ¿eh? no menor ni cosas de esas ¿eh? porque era y reconocía ser el hijo de Dios estaban resueltos a matarlo ahora muchos del pueblo adhiriéndose a los sacerdotes y rabinos tomaron piedras para arrojárselas ¿os habéis dado cuenta? lo que antes decíamos ¿eh? las palabras de falso testimonio hacía que los que estaban que si sí que si no llegaran a estar convencidos de lo contrario manipulados y ya cogieron piedras para arrojárselas sobre Jesús ¿os dais cuenta de qué problema es el ser dubitativo? llevados como las olas de aquí para allá por no tener un ancla firme la palabra profética más segura lo mismo pasa ahora ¿y qué sucedió entonces? mas Jesús se encubrió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue esto es un milagro con la multitud que había Jesús no se iba a escurrir así como así además siendo más alto que los demás ¿no? pasó un milagro aquí no era el momento de la crucifixión para Cristo y mírate ahora lo que nos dice la luz estaba brillando en las tinieblas mas las tinieblas no la comprendieron tremendo ver tanta evidencia de Jesús como la luz del mundo como Dios y ser desechado ¿habrá excusa también para el hombre moderno? no habrá excusa que valga habrán muchos peros pero todos falsos todo por no querer hacer la voluntad de Dios se opondrán a los que quieran hacerla ¿tenéis parientes que vosotros queréis seguir la verdad y os ven mal por eso? ¿quién no le pasa eso? amigos compañeros de trabajo ¿quiere seguir a Dios serle fiel? ¿qué va a suceder? lo mismo y nosotros vamos a terminar precisamente con esta escena que nos dará pie para el resto del final del capítulo y mirad recordad estamos hablando de luz y mirad que episodio entre luz y tinieblas aparece ahora y pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento luz tinieblas y ahora aparece un ciego antes hemos hablado de un hermano nuestro Víctor se llama ciego también y preguntaronle a sus discípulos diciendo Rabí ¿quién pecó este o sus padres para que naciese ciego? respondió Jesús ni este pecó ni sus padres mas para que las obras de Dios se manifestasen en él esto dicho escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo sobre los ojos del ciego y díjole ve lávate en el estanque de Siloe ¿qué significa? si lo interpretares enviado ¿nos recordáis que lo estuvimos mostrando? enviado y fue entonces y la voce y volvió viendo es tremendo es tremendo Siloe ¿qué hemos hablado de Siloe? el agua de la vida el agua de la vida ¿qué más? claro todo va relacionado todo va relacionado con tabernáculos lo que pasó en Siloe lo del agua la luz del mundo todo representando a Cristo el enviado es tremendo pero os habéis dado cuenta hay un detalle interesante Jesús hemos visto unos párrafos atrás en el capítulo anterior donde terminamos que acontece algo también en tabernáculos algo que tiene que ver con el polvo de la tierra ¿lo recordáis? con el polvo de la tierra pudo hacer escritura y con el polvo de la tierra estaba echando por tierra a sus adversarios mostrándoles sus pecados su banalidad en el fondo ¿en qué se iban a convertir todos después? en polvo por culpa de pecar se vuelve al polvo y esta vez con el polvo añade algo ¿qué añade? no estaba lloviendo no tenía agua en sí escupe y hace un poco de lodo de fango de barro ¿y qué le da a este señor? la luz la vida en definitiva para él ¿y qué hace el señor en la creación? vuelve la nueva creación nos vuelve al relato de Adán de Génesis en el polvo puede haber la muerte pero puede haber también la vida si lo unimos con el agua de vida que era Cristo escupiendo y vuelve a generar una nueva criatura le da la luz le da la vida pues bien creo que es un capítulo desde luego impresionante todo basado en el texto bíblico y esto no termina aquí porque ahora veremos cómo continúa todo este relato que es también de una enseñanza impresionante y todo relacionado con tabernáculos y os decía después nos va a llevar al siguiente donde aún nos va a mostrar con más claridad el retorno de Cristo en la fiesta de tabernáculos grandes lecciones se estaban dando en esos momentos grandes lecciones que tienen que ver precisamente con nosotros mismos en el tiempo del fin esperando el retorno de Cristo lo estamos viendo continuamente Dios quiera que aprendamos esas lecciones las apliquemos a nuestra vida y hagamos verdaderamente de Dios de Cristo nuestra propia luz y seamos luz para el mundo dadores de vida no por nosotros sino por lo que recibimos de él evidentemente lo que Ángel nos está comentando ahora es claro con este pensamiento que nos vuelve a la creación nos vuelve a los seis mil años de historia y en consecuencia que a su retorno nos da la vida otra vez son enseñanzas inacabables de la palabra de Dios que maravilla pues que el Señor nos ayude a ser esa luz que nos ayude a seguir extrayendo de su palabra lo inacabable que es para poderlo extraer todo pero lo maravillosa lo maravillosa que es lo maravilloso que es Dios al darnos esa verdad vamos a terminar con una oración Padre nuestro Señor sólo podemos estar felices por todas las verdades que tú muestras en tu palabra gracias por la inspiración que le diste a la hermana White para que nos mostrare con esa claridad tan meridiana lo que ya aparece en tu palabra pero que a veces por obtusos no terminamos de comprender gracias Señor porque necesitamos tu palabra profética tan segura tan permanente para nuestros tiempos finales ha ido nos ahondar en ella a estar en el pleno conocimiento de la doctrina auténtica pero también a estas profecías que marcan el momento final de la historia de la humanidad para que sigamos mostrando y demostrando al mundo la eficacia verdadera de tu palabra y que ateos y no ateos de cualquier creencia se den cuenta de la verdad en ella la crean y te sigan a ti para poder ser salvos ayúdenos a nosotros a ser esos mensajeros que den esta luz que el mundo tantísimo necesita en estos momentos pero ayúdenos a quedar al margen Señor que toda la gloria sea siempre para ti y eso sí Señor si puede ser si tú lo crees conveniente utilízanos tanto como puedas para dar ese mensaje al mundo el mensaje del cuarto ángel con toda su potencia que nada ni nadie nos pueda detener Señor que sigamos hasta el fin para que muchos puedan abrazar la vida eterna a tu lado ayúdanos a trabajar para tener tu carácter y si es tu voluntad a ser de los 144.000 que gimen por los pecados dentro del pueblo de Dios perdona Señor todo lo que hacemos mal cámbianos y gracias porque a través de la sangre de Cristo podemos obtener la vida en el nombre de Jesús te lo pedimos todo pidiéndote que derrames el Espíritu Santo sobre nosotros la lluvia tardía Amén Señor Amén Amén